Aquí desde la Municipalidad y específicamente desde la Dirección Municipal de Cultura estamos muy contentos por este programa que estamos llevando a cabo por noveno año consecutivo que hemos llamado Viva el Verano en la Ciudad y que tiene como plato fuerte el ciclo Música de Estación que bueno, que ya lo hemos explicado, que lo hacemos en la estación porque estamos en refracción de la plaza. Bueno, nosotros es un ciclo que lleva mucho tiempo de armado, tiene muchísimas aristas como para ir teniendo en cuenta y para ir sorteando diferentes obstáculos, entre ellos el tiempo, cuando hablo de tiempo, el tiempo climático. En realidad ya hemos tenido dos jornadas con muchísima participación del público y eso nos llena de alegría porque es un ciclo que ya está instalado en Vicuña Maquena, en la gente de Vicuña Maquena. Es más, ya en el mes de noviembre y diciembre la gente comenzó a preguntar si se realizaba o no el ciclo y dónde se iba a realizar. Lo estamos realizando como ya todo el mundo ha visto al frente de la estación del ferrocarril. Aprovechamos la última cuadra para hacer la Feria de Artesanos y bueno, ya tenemos la grilla de todos los domingos. Vamos ya por el tercer domingo. Los dos primeros, como dije anteriormente, fueron con muchísimo éxito y aceptación. El domingo pasado también vimos que la avenida Tierno y que se transforma en peatonal, muchísima gente transitando. Así que bueno, estamos muy contentos y muy felices por lo que está sucediendo aquí en Vicuña Maquena ya que es un programa netamente local, con todo lo que significa en cuanto a infraestructura y todo lo que significa los artistas. Todo es de Vicuña Maquena, por lo tanto es un programa bien nuestro y que nos invita a vivir el verano en la ciudad. Estaba viendo, bueno, la primera noche al margen de la gente que transita caminando las dos arterias que citaba recién, desde la plaza hacia la estación y de vuelta, también la gente que va y se sienta la primera noche, más de 600 personas se le un cita. Sí, 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 sí. O sea, muchísima gente. Nosotros, yo no puedo calcular, pero la cantidad de gente que camina desde el Banco Nación hacia la estación es impresionante. Y más todo el movimiento que producen los bares y kioscos y heladerías, más las cantinas que también están en el predio cerca del escenario ahí en la estación. O sea, hace que la gente circule, esté escuchando a los músicos, vaya, dé una vuelta, esté con los artesanos. O sea, está muy bueno. O sea, es muy dinámica, son noches muy dinámicas, pensando que comienza a las 9 y media de la noche y termina a las 2 y media. Carlitos, bueno, para hablar un poquito de la tercera jornada, ¿quiénes son los músicos que se vienen? Y, bueno, ¿quién va a estar a cargo de la cantina en esta oportunidad el domingo? Bien, nosotros las cantinas se las estamos dando a instituciones educativas y a instituciones que no han estado años anteriores. El Departamento Ejecutivo Municipal ha tomado esa decisión y la cantina este año, perdón, este domingo la va a tener la cooperadora del IPTAIN número 65, Juan Antonio de Mena, recordando que la anterior la tuvo el Instituto Sagrada Familia y la anterior la tuvo el Coro Municipal de Vicuña de Maquena, ya que el Coro Municipal representa en cierta manera a la parte organizativa porque es la municipalidad. Este domingo vamos a tener la presencia de Joaquín Vilches, que va a hacer una introducción en cuarteto, ya que él está incursionando con la música cuartetera y después ya nos metemos directamente al folclore con el debut de Luján Ortiz, que es una niña que está comenzando a incursionar, que viene del Coro Infanto Juvenil, del taller de guitarra y demás, así que nos parece importante que haga su presentación dentro de este ciclo para cerrar la noche con Janasu y el Grupo Huella.